Qué impresionante. Estaba atarrado, me quedé sin palabras. Así describía este propietario de un camión cargado con 2.000 pollos el momento en que su carga fue incinerada por criminales en Fortaleza, horas antes de que el ministro de Justicia, Sergio Moro, respondiera al llamado del presidente Jair Bolsonaro para enviar al Ejército Nacional con el objetivo de controlar la convulsionada situación de desorden público que enfrentan 15 ciudades del Estado. Los habitantes de Ceará necesitan ayuda en este momento. Las medidas ya fueron tomadas. Fue necesario que las autoridades locales reconocieran que su pie de fuerza no era suficiente y de inmediato desplegamos a nuestras Fuerzas Armadas que volaron a Fortaleza. Los múltiples ataques han sido dirigidos a bancos, edificios públicos y vehículos, creando una situación de incertidumbre y temor que ya afecta las vidas cotidianas de todos los habitantes, como lo describe en su experiencia personal Eder Avalcante. No hay buses para ir al trabajo y los que hay tienen que ser escoltados por la policía, pero ellos están atiborrados de gente y esto nos hace perder mucho tiempo y llegar tarde. Uber, motocicletas, todos los otros medios son muy costosos. Hemos experimentado el terror en Fortaleza. Y la situación es más apremiante aún porque los ciudadanos recibieron mensajes como este antes de que las Fuerzas Armadas Nacionales fueran enviadas por el gobierno central. Hoy no fui a trabajar porque en mi oficina nos dijeron que no había forma de garantizar la seguridad. Esto es lo que estamos enfrentando. Sin una solución sostenible a la vista, los brasileños también temen que el tema de la seguridad sea politizado. Esto es lo que interpretan algunos ciudadanos al escuchar mensajes como este del mandatario brasileño. En Ceará todo demuestra que la situación está empeorando. Yo me comuniqué con el ministro de Justicia, Sergio Moro. Él actuó de manera rápida y eficiente para atender a un estado cuyo gobernador reelegido es un componente radical a nuestro gobierno. La pronta respuesta del gobierno central fue aplaudida por los habitantes del estado. Pero tanto ellos como sus autoridades son conscientes de que las causas de la violencia no han sido controladas. Entre ellas, los tentáculos de las bandas criminales que ejercen el terror desde los propios centros de reclusión y que afectan a inocentes, como este hombre que perdió 50 mil dólares de trabajo honesto cuando la materia prima de su labor fue incinerada. Yoconda Tapia, Voz de América.